¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a Juguetes Chulos! Mirad, hoy os traigo un huevo gigante de Among Us. Este juego que está tan de moda últimamente. Este huevo está completamente hecho de plastilina Play-Doh. Pero antes de comenzar, no olvidéis darle un super like a este vídeo y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. ¡Comenzamos! Es hora de quitar toda la plastilina. Como sabéis, Among Us es un tipo de juego multijugador. Pueden jugar hasta 10 jugadores. Y mirad, por aquí vemos dos partes de él. La parte exterior y la parte interior. Es decir, ellos también tienen huesos. Por aquí podemos ver su cráneo. ¡Vamos a quitarlo todo! Lo mejor de todo es que este huevo está lleno de sorpresas. Espero que tengamos alguna sorpresa de Among Us. Cuando iniciamos el juego, podemos elegir el color. A mí me encanta este de color rojo. Aunque uno de mis favoritos también es el de color azul oscuro. El juego consiste en intentar descubrir quién es el impostor o los impostores. Mirad toda la plastilina afuera. Y ahora sí, llegamos a la última capa en color amarillo. Mirad amigos, por aquí ya estoy viendo un sobre sorpresa de Among Us. Vaya amigos, tenemos un montón de sorpresas. Vamos a comenzar destapando el sobre sorpresa de Among Us. Fijaros, por aquí ya vemos la lucha que tienen entre ellos. Y en la parte de atrás nos aparecen los que hay para coleccionar. Los que nos pueden salir en el sobre. Me gustaría que me saliera este de aquí. A ver, a ver... También nos viene con tarjetas. ¡Mirad qué chulo! Uno en color rosa claro, rosa chicle. Pero lo que más me gusta es su pantalla. En color azul metalizado y con una corona de reina. ¡Me encanta! Veamos la tarjeta. Mirad nos dice que es color cyan, verde azulado. Y en la parte de atrás... ¡El impostor! ¡Silencio! Y es curioso amigos porque... Me parece que la que me ha salido no es ninguna de las que tenemos en esta parte. En la parte de atrás. Así que al parecer no solo están estos para coleccionar, sino que hay muchísimos más. Súper chulo, me encanta. Mirad lo bueno es que también se mantiene en pie. Vamos a dejar por aquí las tarjetas, que realmente no sé por qué nos vienen tres, pero ahí las dejamos. Y continuamos con otra sorpresa. Por aquí tenemos un sobre de los Super Thin Power Machine. Nos viene un Super Thin y también un vehículo de los nuevos. Una Power Jet. A ver, a ver... Un vehículo de villanos. Lo que más me gusta de los Super Thin es que sus vehículos tienen muchos detalles. Por aquí podemos ver diferentes colores, las llamaradas de fuego, la V de villanos... Y por aquí el ataque especial. Vamos a colocar a nuestro villano. Nos ha salido un tronco, en color violeta. Espero que ningún superhéroe se interponga en mi camino. ¡Llamarada de fuego! Como siempre también nos viene con la guía de coleccionista. Mirad, aquí están todos los Super Thin que hay para coleccionar. Cada uno con su rival. Y en la parte de atrás nos aparecen los vehículos. Hay ocho modelos diferentes para coleccionar. Y la más difícil es la de efecto dorado. Es muy difícil que salga. Es la ultra rara. Siguiente sorpresa. Por aquí tenemos un sobre gigante. Nos dice que se llama Los Depredadores de la Jungla. Me encantan estos sobres porque son enormes. Además ya sabéis que me gustan mucho los animales. Nos viene con el libro y también con el sobre. En la parte de atrás nos aparecen los que para coleccionar. Tenemos un buitre, un león, una leona, un búfalo, un cocodrilo, un lobo y también hay algunos que brillan en la oscuridad. Mirad, tenemos un gorila de la montaña albino. ¡Pues veamos cuál nos sale! A ver, a ver... ¡Oh! ¡Una serpiente! ¡Wow! ¡Es enorme! ¡Fijaros! Podemos estirarla muchísimo. Dentro parece que tiene bolitas de corcho y podemos ver el detalle de sus escamas y también de su lengua. En la tarjeta identificativa también nos viene información y lo que más me gusta, una fotografía de ella en la realidad. Así podemos aprender muchas cosas nuevas. Nos dice su nivel de ataque, de defensa y de inteligencia. Y de característica nos dice que su veneno es de los más letales del mundo. Así que muchísimo cuidado con esta serpiente. ¡Siguiente sorpresa! Mirad, nos ha salido una sorpresita de los nuevos Mojibop. Por aquí tenemos una de las casitas y mirad, aquí están las que hay para coleccionar. Tenemos el equipo Farmer, Explorer, Galactic, Diver, Polar y Dino. A nosotros nos ha salido la Galactic. Aquí la tenemos. Dentro nos vienen Mojibop y también accesorios. Supongo que ya los conocéis, amigos, pero los Mojibop pueden cambiar la expresión de su carita. A ver... Aquí tenemos todos los accesorios. Y la cajita ya está increíble, me encanta. Fijaros toda la purpurina que tiene. Ups, por aquí se me ha caído un Mojibop. Veamos lo que nos ha salido. Serán cositas de la galaxia. Mirad qué chiquititos todos los accesorios. Por aquí tenemos un ordenador galáctico. También tenemos un telescopio. Para poder ver las estrellas de la galaxia. Y mirad qué chulo. Nos venía esta pulsera en la que podemos introducir el colgante en forma de estrella. Súper bonito. Para ponerlo dentro de la casita. A ver, lo ponemos por aquí. Y nos falta nuestro Mojibop. Se trata... Oh, pensaba que era un ovni. Pero parece que es un planeta. Súper chulo. También con su telescopio y alguna que otra estrella. Vamos a cambiar un poquito la expresión de su cara. Ha pasado de estar triste... A estar súper contenta. Llorando de la risa. Me encanta amigos. Esta casita es súper adorable. Todavía nos quedan sorpresas. Y por aquí tenemos algo terrorífico. Un bote de melmito slime. Pero nos viene con la cara de Frankenstein. Mirad, tenemos slime muy pegajoso. Y por aquí la guía de coleccionista. Que ahora la veremos. Y me parece que este slime nos viene con sorpresa. Creo que se trata de un gusano. Este slime es súper pegajoso. Vaya, tenemos un gusano. Y también una cucaracha. Mirad que chulo. ¿Creéis que esto estará en el mundo de los Amounas? Viscoso pero sabroso. Se me ha pegado todo en la mano. Vamos a meterlo dentro de Frankenstein. Estoy tirando un bicho por mi ojo. Súper asqueroso amigos. Veamos el siguiente sobre. Por aquí tenemos un libro con información y actividades. Y el sobre sorpresa. En la parte de atrás nos aparecen las que hay para coleccionar. Tenemos algunas que son equipo arco iris y equipo galáctico. Equipo galaxia. Cada una tiene su nombre. Y hay algunas que brillan en la oscuridad. A ver si nos sale la que brilla. ¡Qué adorable amigos! Mirad que bonita. Me encanta el peinado que tiene. En color violeta y con dos coletas. Una flor decorando su cabello. Y una varita mágica. Además también tiene unas alas. A ver si las podemos abrir. Aquí están amigos en color rosa y con mucha purpurina. Veamos lo que nos dice la tarjeta. Su nombre es Maya. ¡Qué bonito en forma de corazón! Y por aquí nos aparece información sobre ella. Nos dice que es la hadita más pequeña y tierna de todas. Gracias a su sonrisa encantadora, con la varita puede crear armonía y simpatía entre las personas. Es la hadita de la amistad. Y por aquí vemos su hechizo. Prados verdes, prados rojos. La amistad brilla en tus ojos. Y ahora sí amigos, nos queda la última sorpresa. Y tenemos un vehículo todoterreno. Y nos viene con la cabeza de un animal. Ni más ni menos que un gran rinoceronte. Por aquí podemos ver todos los detalles de su piel, de sus orejas y de sus grandes cuernos. Vamos a probarlo a gran velocidad. Primero le damos cuerda. Y ya hemos terminado amigos. Aquí tenemos todas las sorpresitas que nos han salido en el huevo de hoy. La sorpresa que más me ha gustado ha sido la de Amon Ash. Y no olvidéis amigos, si os ha gustado el vídeo de hoy, no olvidéis darle un super like, una manita arriba. Y os invito a suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo. Adiós. Shhh. Silencio.